Transportistas que prestan servicio público en el terrapuerto de la provincia de Ascope han manifestado su preocupación por la falta de iluminación adecuada durante las horas nocturnas. Han señalado que la poca visibilidad complica las operaciones de transporte y aumenta la sensación de inseguridad tanto para los transportistas como para los pasajeros que transitan por el área. ...para que se les pueda permitir el parqueo en horas de la noche en la plaza de armas vale la redundancia ante la poca iluminación que se tiene en el terrapuerto. Como vemos en imágenes falta luminarias que permitan pues una mayor seguridad aquí en el terrapuerto. Terminal cero, cero de iluminación. Estas son sus lámparas ve, allá. ...esas son sus lámparas. Falta iluminación. ¡Pum! Totalmente. Acá no hay luz. No hay seguridad. Para nada. ¿Cuál sería su tortación entonces a las autoridades? Eso ya que verifiquen ellos mismos en la noche que vengan a ver el alumbrado eléctrico que tiene que ver acá. Ellos mismos que vengan. ¿Se ven solicitando a los amigos transportistas para que en horas de la noche puedan llenar en la plaza de armas? Claro. ¿Se lo ha pedido? Sí. Sí, eso sí, se lo ha pedido al gerente de transporte para que pueda estar más iluminado porque, en fin, mire, acá, ya que nos han exigido para poder estar acá en un terminal, y una parte está bien porque así la gente, el usuario ya sabe y se viene para acá. Ya no estamos por el van, como se dice también, estando en varios sitios, en varios puntos. Se le ha pedido también al gerente para que pueda estar más iluminado esto de acá, que se necesita en sí. ¿Estamos solicitando, aparte de que se ilumine este terminal, que ustedes puedan llenar en la plaza de armas en horas de la noche? También sí se le ha pedido, sí, porque mayormente la gente se ha acostumbrado a que mayormente nosotros estábamos en las plazas. A partir de las 6 de la tarde nos íbamos al banco a llenar y ahí nada más era, no era hasta acá. Por eso que mayormente la gente ahorita no viene hasta el terminal, no viene, y ese es el problema de nosotros. Ese pedido que ustedes están haciendo a la gerencia de transportes, ¿aún no hay respuesta? No, no, no hay respuesta. Solamente hay documentos de cada gerente de empresa que se le ha entregado al jefe de transportes, pero hasta ahora no hay nada. Aparte de lo que no contamos con una buena iluminación, seamos directos, este costumbre viene desde hace años, no solo en este gobierno que estamos, sino con los demás alcaldes anteriores. Es un costumbre que se ha tomado que a partir de las 7 de la noche se acuden a la plaza de armas. Es por el costumbre que tiene ya la población, por los mismos compañeros que a veces también comentamos el desorden. Pero si se trataría de, como se dice, corregir, sí se le pediría a las autoridades que tengan un buen alumbrado para poder trabajar. Porque acá mayormente se mantiene del 100%, no, 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 nada, bueno, nos obliga a trabajar acá, pero no tenemos una garantía. Corremos el peligro porque es totalmente de a un 100%, claro, no, no, no llega, no llega, ya no llega, no llegan los pasajeros. Otra cosa que del 100%, acá le calculo pues un 40% de alumbrado. Este terminal, aparte de que está un poco raro, nos falta demasiado. Pese a las reiteradas solicitudes para mejorar el alumbrado, no se han implementado soluciones concretas por parte de las autoridades responsables. Los transportistas han expresado su descontento y exigen una pronta respuesta que garantice un entorno seguro para el trabajo y el uso de terminal.